Televiario Radio, informa. En el puerto guerrerense, ya esperan su visita porque consideran que ella es la indicada para ayudarles a reparar sus casas y recuperar parte de su patrimonio, luego del embate del fenómeno natural que dejó al menos 15 muertos. Ayer, entre aplausos y arengas de la mayoría parlamentaria de Morena y afiliados en el Congreso, Claudia Sheinbaum rindió protesta como presidenta de la República para el periodo 2024-2030 y sostuvo que es tiempo de mujeres y de transformación. En la ceremonia de toma de posesión, delineó el rumbo de su administración en materia de seguridad, economía y política social. Por la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México y entre unas 400.000 personas, la mandataria recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas y enumeró las 100 prioridades de su gobierno. Destacó la lucha para disminuir la inseguridad en México y señaló que trabajará en impulsar los trenes de pasajeros en diversas zonas del país. En materia de economía y beneficio para la clase trabajadora, Sheinbaum pardo indicó que en su gobierno se concretará el aumento del salario mínimo de maestros, enfermeras, soldados, marinos y la reducción laboral. Además, promoverá la semana de 40 horas. Estoy segura que lo vamos a lograr. En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas. Asimismo, anunció la creación de las farmacias del bienestar para dotar de medicamento gratuito a los ciudadanos. Este es nuevo. A mediados de 2025, iniciará el programa de farmacias para el bienestar, que estarán ubicadas junto a los bancos de bienestar, para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, asistió a la protesta de Claudia Sheinbaum y aseguró que trabajará de la mano con la federación para atender las principales problemáticas de la entidad. Indicó que el discurso de la mandataria generó certidumbre para que el Nishoring siga creciendo no solo en Nuevo León, sino en el resto del país. Y en cuanto a Nuevo León, pues muy contento porque ella conoce los problemas que tiene el Estado y puntualmente se refirió al tema del aire, que vamos a atender la contaminación de la ciudad de Monterrey, a la seguridad, con una mejor coordinación, al tema del agua, con tecnificación y proyectos, reordenando el uso y los derechos. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, confió que la presidenta Claudia Sheinbaum apoyara el combate contra la violencia en la entidad donde la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos ha dejado decenas de muertos en las últimas semanas. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que la audiencia de Ismael Zambada García el Mayo se lleve a cabo el 16 de octubre, un día después de que el mismo juez del caso, Brian Cogan, dé una sentencia al exsecretario de Seguridad Pública, Gennaro García Luna, por conspirar para traficar cocaína con el cártel de Sinaloa. Los ataques aéreos de Israel mataron al menos a 37 personas en Gaza, y los combates se intensificaron ya que el ejército israelí dijo que había estado apuntando a los centros de mando utilizados por su enemigo militante islamista Hamas. Los candidatos a vicepresidente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Goltz, y el senador republicano de Ohio, J.D. Vance, discutieron en su primer debate sobre la migración y ambos apuntaron a sus respectivos jefes de ser los culpables de esta crisis. En Venezuela, como lo ordenó su presidente Nicolás Maduro, se adelantó la Navidad y se colocaron adornos para el festejo. En Monterrey A pesar de no haber notificado al Congreso, Samuel García ya ha comenzado a enviar invitaciones para el evento con motivo de su tercer informe de gobierno, el cual tiene fecha para el próximo 27 de octubre. Será en Show Center, espacio ubicado en San Pedro, y ahí se espera que acudan representantes de los tres niveles de gobierno, principalmente de la Federación, Alcaldes, Diputados, entre otros invitados especiales. A pesar de que tuvieron un megapuente para resolver las negociaciones, diputados del Congreso local no lograron un acuerdo para hacer la repartición equitativa de las comisiones legislativas. Fuentes legislativas informaron que hasta ayer continuaban las negociaciones sin acuerdos. Alcaldes del PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano arrancaron por su cuenta mesas de trabajo, donde acordaron mantener reuniones periódicas para abordar problemáticas comunes en sus municipios. Acudieron los alcaldes de Monterrey, Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, García, además de San Pedro, Santiago, Allende, Montemorelos y Ciénega de Flores. De los acuerdos habló el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Precisamente para poder abordar las problemáticas de cada uno de los municipios, donde a veces tenemos problemáticas comunes, y la idea fue convocarnos para poder abordar estos temas. Durante un operativo en conjunto, autoridades estatales y federales capturaron a tres hombres en posesión de armas, droga y equipo táctico, esto en el municipio de Lampazos de Naranjo. Veinte personas lesionadas dejó un accidente carretero en el que un autobús de pasajeros se impactó contra la parte trasera de un tractocamión. El autobús procedía de Estados Unidos con dirección a Zacatecas. El percancio ocurrió en el kilómetro 3 del anillo periférico en García. Uno de los pasajeros señaló que el accidente pudo deberse a una adormitada del chofer. A mí se me hace que el chofer se quedó dormido porque pegó de atrás, de lleno, sí, con ganas. Presidenta con A. Así titula Enrique Burgos Vélez y su columna ha dicho de otro modo. Lealó hoy en la página 9 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con veintiún grados de temperatura. Para la tarde se prevén treinta y cuatro como temperatura máxima y para esta noche tendremos veinticinco grados. Los sultanes de Monterrey ganaron su primer encuentro de postemporada al vencer a domicilio a los tomateros de Culiacán cuatro carreras a cero. Monterrey continuará su gira de preparación de cara a la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico que inicia el próximo once de octubre para los fantasmas grises. En el béisbol de Grandes Ligas, Fernando Tatis batió un cuadrangular de dos carreras apenas en la primera entrada para ligar la victoria de los padres de San Diego 4 por 0 sobre los Braves de Atlanta en el primer juego de la ronda de Comodín en la Liga Nacional. Las Vegas Raiders han informado a otros equipos que consideran traspasar al receptor davante Adams luego de que el mismo jugador habría solicitado ser enviado a otra franquicia. Adams había sido titular en las primeras tres semanas de la campaña regular con un total de 18 recepciones para 209 yardas por aire y una anotación. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Hasta aquí es el servicio informativo, que tenga usted un excelente día. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!